Sabes que me gustó, que no fue solo un sueño Que lo nuestro existe, que te echo de menos Cuéntale, lo que pasó Cuéntale, que el que te gusta soy yo Dile que esa noche, que te dejo solita Dormiste en mi cama en nubita Que me perdí en el mapa de tu cuerpo aquella nochecita Todo fue lindo y ojalá que se repita